A la espera del inicio de la primera liga élite del béisbol cubano, el equipo de agricultores continúa su preparación en el Estadio Mártires de Barbadoso de la ciudad de Bayamo. La ofensiva debe ser la principal arma de los dirigidos por Carlos Martí. El toletero Rafael Viñales sin duda será una de las variantes de responsabilidad en la alineación de los agricultores. Para nadie es un secreto que de entrenamiento hay un poco de déficit porque nos incorporamos tarde. Creo que, imagino que el equipo a medida que vaya avanzando en el campeonato vaya retomando su forma y vaya avanzando. Nada, en cuanto al campeonato el equipo se ve muy bien. Es un equipo que tiene grandes figuras, que tiene un pelotero muy bueno. Y creo que es uno de los equipos, digo yo, favoritos a llevarse el título. Y como te dije, eso es juego. Somos dos equipos pero ahora mismo es uno unido. Y a medida que vaya pasando el campeonato creo que va a ir demostrando que sí tiene la calidad para eso. Uno de los elementos más fuertes que tiene el conjunto pre-competencia es la ofensiva. Sí, claro, lo he venido diciendo desde siempre. Es un equipo que los dos son buenos equipos bateadores y creo que debe ser lo que marque la diferencia dentro del equipo. Desde Granma, Junel Hernández Batista, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.